En el En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Bienvenidos en este primer viernes Vamos a vivirlo reparador, sanador nuestra vida pasada Que sea la sangre de Cristo que nos purifique Cuando recordamos el momento de la cruz Y mañana el nacimiento de la Santísima Virgen María Es algo grande, ella también estaba allí al pie del sacrificio Como hoy en este Eucarístico Nos unimos a todas las intenciones de todos ustedes Y también agradecimiento En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ten piedad de mí, Señor, a ti te llamo todo el día Porque tu Señor eres bueno y clemente El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Es el momento para que desde el Calvario Abramos el corazón, recibamos la sangre de Cristo Que por su sacramento de penitencia nos purifica Digámosle que hemos pecado y pidamos perdón Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Puestanos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna Amén Te alabamos, Señor Tú nos das agua viva Señor, ten piedad Kirie, 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 Eleison Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Tú nos abres los ojos Cristo, ten piedad Cristo, 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 Eleison Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Tú nos das vida eterna Señor, ten piedad Kirie, 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 Eleison Oremos Dios de poder de quien procede todo lo perfecto Llénanos de tu amor en nuestros corazones Para que nuestra vida sea más religiosa Y aumentes en nosotros todo bien Y lo conserves con una solicitud amorosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Cristo es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones, principados, potestades Todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud Y porque Él quiso reconciliar consigo todos los seres Los del cielo y los de la tierra Haciendo la paz por la sangre de su cruz Palabra de Dios Te alabamos Señor Entrad en la presencia del Señor con vítores Entrad en la presencia del Señor con vítores Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Entrad en la presencia del Señor con vítores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrad en la presencia del Señor con vítores Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Entrad en la presencia del Señor con vítores El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entrad en la presencia del Señor con vítores Rey de reyes, Señor de señores, gloria Aleluya Rey de reyes, Señor de señores, gloria Aleluya Cristo, príncipe de paz, gloria Aleluya Cristo, príncipe de paz, gloria Aleluya Aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Les anuncio el santo evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escriba Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran Y los de los fariseos también En cambio los tuyos a comer y a beber Jesús les contestó ¿Queréis que ayunen los amigos del novio? Mientras el novio está con ellos Llegará el día en que se los lleven y entonces ayunarán Y añadió esta parábola Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo Porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres Se derrama y los odres se estropean A vino nuevo, odres nuevos Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo Pues dirá, está bueno el añejo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos Recibido esta palabra de Dios Hoy Como para conocer un poco más La persona de Jesucristo Es un tratado de Cristología Es que si Cristo es camino, verdad y vida Nos dice el Evangelio de San Juan El capítulo 14 Si Él es el camino que nos lleva al Padre Pues tenemos que conocer ese camino Como Él se lo decía A uno de los apóstoles Al incrédulo A Tomás Y Esa es la verdad Y es la vida que nos lleva al Padre Entonces Comienza muy bellamente Esta carta Del apóstol Pablo Cuando nos dice Cristo es imagen de Dios invisible Y el mismo Jesús lo dice Quien me conoce a mí Conoce a mi Padre Y Él es el primogénito de toda criatura Porque ha existido desde siempre Él es anterior a todo No olvidemos Cuando Pablo nos escribe a los Efesios Y a nosotros también por supuesto En el primer capítulo nos dice Ya existían Desde antes de la creación del mundo No es esa fecha que tiene nuestra cédula Identidad No Es desde antes de la creación del mundo Nosotros hemos comenzado a existir en Dios Entonces Las cosas son de acuerdo al plan de Dios Él lo ha organizado así Él lo ha decretado así Él lo ha hecho así Nosotros ya nos hemos ganado Algo muy grande Porque entre En el momento de la fecundación Entre tantas posibilidades Ustedes y yo Hemos llegado y hemos existido Porque eso ha sido el querer de Dios Además nos ha colocado en una familia Y en un lugar en donde nunca hemos escogido Solo Dios ha escogido Haber nacido en X ciudad En X país Con X familia Ese es el diseño anterior a todo En Cristo Y esta carta de San Pablo A los colosenses En este primer capítulo Entonces nos dice Que Cristo es el primogénito También de los muertos Entonces aquí se nos está hablando De la resurrección Y de que vamos a resucitar En ese plan de Cristo Porque si no hubiese venido Cristo No hubiese resurrección A él le agradecemos Que nos haya hecho pasar De la vida natural A una vida sobrenatural Pero de acuerdo a nuestra A nuestra acogida A ese programa de vida espiritual Y nos dice Que él Reconcilió Reconcilió Todas las cosas El momento de la muerte de Cristo Es decir Lo que celebramos En esta Eucaristía En ese momento El cielo se abre Y es cuando Papá Dios Nuevamente nos mira Como hijos Y entonces ya Somos capaces De Dios Y tenemos Ese Camino abierto De ello nos habla El catecismo De la iglesia católica En el primer capítulo El hombre es Capar de Dios Y termina Esta carta A los colosenses En este primer capítulo Diciendo Haciendo la paz Por la sangre De su cruz Esto es todo Un tratado Bello De cristología Es un tratado Para conocer a Cristo Conozcamos más De él Para poderlo Amar Por eso Él en el evangelio Se nos habla Como el novio Como el novio Y mientras el novio Está con ellos Pues estamos de fiesta Pero es que Si no conocemos Al novio Que es el amor De los amores Jesucristo Entonces De que forma Vamos nosotros A gozar Como gozaban Los apóstoles En él Como Todos los discípulos Ayunan Y los tuyos No Pues es que Están con el novio Cuando estamos en Cristo Y con Cristo No hay necesidad De ayunar No hay necesidad De otro Sino disfrutar La presencia De ese novio Que es el amor De los amores Cuanto amas tú A Cristo Cuanto amas tú Al Señor Cuanto lo buscas Cuanto lo conoces Si no lo conoces Es porque No puedes amarlo No podemos amar Un desconocido Entonces El reino de Dios Tampoco nosotros Como desconocidos Podríamos gozarlo Y disfrutarlo Que María Nos enseñe A amarlo Conocerlo Servirlo Vamos a unirnos En una oración Vamos a decirle Al Padre Dios Que nos enseñe A su Hijo Jesucristo Por esa obra Grande del Espíritu Santo Padre bueno Atiende nuestra súplica Padre bueno Atiende nuestra súplica Por el mundo entero Por el mundo entero Para que goce de paz Aquellos frutos de la justicia Para que pueda haber La defensa de la vida De la familia Todo lo que Dios Ha creado Para el bien de la humanidad Padre bueno Atiende nuestra súplica Por todos aquellos Por todos aquellos que sufren En este momento En el cuerpo En el alma Los desplazados Los que no tienen El pan de cada día El empleo Los que son perseguidos Los que sufren injusticia Padre bueno Atiende nuestras súplicas También Por los que Están enfermos En los hospitales En las cárceles Aquellas Mujeres Que están En este momento Esperando Un hijo Para que la salud Para que La alegría Para que la paz Para que Sean En la caridad Todos acogidos En el amor de Dios Padre bueno Atiende nuestras súplicas Por los enfermos Los agonizantes De este día Para que La presencia Del Señor Les dé Esa fortaleza Y lleguen Prontamente A su reino Padre bueno Atiende nuestras súplicas Te lo pedimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Yo soy La luz Del mundo No hay tinieblas Junto a mí Tendrá la luz De la vida Por la palabra Que les di Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Por mí Llegarán al Padre Y al Santo Espíritu Tendrá Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Llegarán al Padre Y al Santo Espíritu Tú tendrán Tú tendrán Yo soy La vida Y al Santo Espíritu Y al Santo Espíritu Mi Padre Y al Santo Espíritu Y al Santo Espíritu Y al Santo Espíritu Soy Soy Para todo Salvador Yo soy El camino Firme Yo soy La vida Y la verdad Por mí Llegarán al Padre Y al Santo Espíritu Tendrá Oremos para que este sacrificio mío y vuestro Unido al sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oh Dios autor de la piedad sincera De la paz concédenos Que con esta ofrenda Celebremos dignamente tu grandeza Y por la participación Fiel en los sagrados misterios Tengamos Los mismos sentimientos de Cristo Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias Cantarte un himno de gloria y de alabanza Señor Padre de infinita bondad Porque nos reúnes En el Evangelio de tu Hijo Como hombres de todo pueblo Lengua y nación En una única iglesia Por ella nos da vida Con la fuerza del Espíritu Santo Nunca dejas de congregarnos En la unidad Ella manifiesta la alianza de tu amor Nos ofrece incesantemente La esperanza del reino Resplandece como signo de tu fidelidad Que nos prometiste para siempre En Jesucristo Señor nuestro Por eso con todas las potestades del cielo Y con toda la iglesia Te aclamamos Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Oh sana 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 Bendito al que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh Señor Santo eres En verdad Digno de gloria Dios que nos ama Que siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito eres en verdad Por tu Hijo Jesús Hoy estás siempre con nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo En otro tiempo Con los discípulos de Maús Nos explica las Escrituras Parte para nosotros el pan Por eso Te rogamos Padre misericordioso Que envíe su Espíritu Santo Para que santifique estos dones De pan y de vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo La sangre De Jesucristo nuestro Señor En la víspera de su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Se bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Padre santo Padre santo Al celebrar Este memorial De tu hijo Jesucristo Nuestro salvador A quien has conducido Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Lo sentaste a tu derecha Anunciamos la hora De tu amor Hasta que él vuelva Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De la bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha dado Concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu hijo Con cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Renuévanos Señor Como iglesia A la luz del Evangelio Consolídanos En el vínculo De unidad Entre los fieles Y los pastores De tu pueblo Con nuestro Papa Francisco Nuestro Bispo Gonzalo El orden episcopal Para que tu pueblo Brille En este mundo Dividido por las discordias Como signo profético De unidad Y de paz Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la par de Cristo Oramos por ellos Las benditas ánimas Del purgatorio Dales la plenitud De la vida En la resurrección Terminada nuestra Peregrinación Por este mundo Concédenos también Un día Llegar a las moradas Eternas Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Los santos Y en comunión Te alabaremos Y te glorificaremos En Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Solo en Cristo Hemos sido Hijos Por eso Unámonos a nuestro Padre Dios Digámosle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del maligno Líbranos del maligno Señor Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Os dejo mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y en tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la par del Señor Este siempre con vosotros Y con tu espíritu En Cristo Que nos da esperanza De vida Nos damos la paz El perdona el pecado del mundo El perdona el pecado del mundo El perdona el pecado del mundo El Cordero de Dios viene ya Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres Él concede la paz a los hombres El Cordero de Dios viene ya Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita a los pecados del mundo dichosos Los invitados a participar De este banquete del Señor Señor Nos disignen que eres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para Señor Dice el Señor Yo soy el pan que da la vida Quien coma de este pan vivirá eternamente Házme como tú Házme como tú Házme como tú Jesús Házme como tú Más soy humilde De corazón Puro en intención Haz de tú el rey De mi corazón Que quiero ser Más como tú Que quiero ser Más como tú Nos dice el Salmo 30 Qué bondad tan grande Reserva Señor para tus fieles Qué bello es Conocer al Señor La fidelidad es estar allí En oración Es estar perseverante La fidelidad es Corresponder A lo que nos ofrece A esa riqueza de gracia Oremos Saciados con el pan De la mesa celestial Te rogamos Señor Que este alimento de caridad Fortalezca nuestros corazones Para que nos animemos Para que nos animemos A servirte Nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Amén En nombre del Señor Quedamos en su paz Demos gracias a Dios María María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María María Cúbreme Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz Tendré la paz Tendré la paz